La Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua denunciaron que muchos de los excarcelados se están exiliando por temor a ser recapturados. Patricia Sánchez indicó que los jóvenes buscan recuerdar su vida y lamentó el abuso policial que sufre Kevin Solís, quien fue recapturado. Muchos hermanos excarcelados han tenido que huir del país, han tenido que dejar su familia, su hogar, todo acá, por recuerdar su vida. El caso de Kevin no pudo lograr este objetivo, fue recapturado, mejor dicho, antes de él poder huir, o mejor dicho, huir no, porque nosotros no estamos huyendo porque no somos delincuentes ni hemos sido delincuentes, sino para resguardar su vida. El caso de Snyder, si Snyder se quedaba acá un tiempo más en Nicaragua, pues iba de nuevo preso, como en el caso de Kevin, Kevin Solís. Y también pues el caso de Frederick, tuvo que también salir del país para reguardar su vida. Es triste y es lamentable que en Nicaragua todavía sigamos bajo este régimen, bajo la represión constante. Sánchez dice que una vez que los excarcelados son recapturados, sufren más torturas y el asedio en el sistema penitenciario es constante y con mucha agresividad. La represión, tanto de los funcionarios de los penitenciarios o como los funcionarios públicos del chipote, es totalmente más cruda. Están las agresiones físicas, como siempre, y más las torturas psicológicas que siempre hacen. El caso muy sonado de Kevin Solís, que muy de madrugada le ponían llave a presión para sacarle, según ellos, respuestas a las preguntas tontas que siempre hacen. También la situación económica, se sobreentiende también que como excarcelados caímos en un estado de muerte civil. Muchísimos de nosotros, 802 personas que fuimos encarcelados en el periodo totalmente crudo, estemos en esta situación de que tenemos hijos, no podemos trabajar, no nos dan trabajo, por medio de las represiones de tener un excarcelado y pues es totalmente lamentable esta situación. Noticias 12, Armando Amaya. Sobre la humecta. Mount Amaya. Así. Sobre la humecta.